La queridísima y siempre guapa Silvia, de Ocho. Aquí está. ¡Ay, ay! ¡Wow! ¡No quieras! ¡Ni siquiera! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué perr! ¡Qué guapa, Miss! ¡Ay, mala, hola! ¡Oh, buenas noches, maestra! ¡Bien, buenas noches, maestra! ¡Bien, buenas noches, maestra! ¡Bien, buenas noches, maestra! Mira, es que Pacote sí se paró. ¿Cómo no pararse, va? Sí, se paró, Pacote, qué emoción. ¿Cómo están, niños? Siéntense, por favor. No te paras, niña. Ya, no se te para. Maestra, perdón, ahí. ¿Quién escribió esto? Eh, discúlpeme, discúlpeme, fue, fue, pues yo no fui, se fueron. Fue el perro. La maestra está bien buena. Digo, es muy acertado el mensaje, pero... ¡Más respeto, por favor! No te habíamos visto así, maestra. Es que faltaba arriba la clase de la maestra. Ya, es correcto. Maestra, es que tuvieron un muy provocatito sexual. O sea, ¿tú crees que debería de ser con una persona especial? Ay, sí. Ay, no dice nada esta muchacha, no, hombre, qué bruta. Pero... No, túbala al tubo. No, túbala al tubo. Dígame, Pacote. Yo pienso que cuando tú tienes una relación con una persona, a lo mejor sí puedes ser diario, o te juntas con ella, o te cases, los primeros dos, tres años se me hace que sí es diario, diario, y ya después como que esporádicamente, esporádicamente. Se va aburriendo el burro. No, no se va aburriendo, pero tienes otras ocupaciones que no siempre es sexo. Tienes otras prioridades. Es cierto, digo, tenemos que comentar que va variando la dinámica, ¿no? ¿Qué empezó Pan y Vino? ¿Qué empezó ching? ¡Vamos allá! ¡Vamos, perro! ¿Vieron, Pan y Vino? Se escuchó el chingido, se escuchó el frenón ahí, nomás. Escucharon a mamá, chelo, que con animales. ¡Venga, mi amorcita! Ven, Pan y Vino. Oye, perdóname, maestra, disculpa que sea tan... No, 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 hay que cuidar al perrito. Sí, entonces, tips, danos tips, Silvia, para mantener esa chispa encendida. La gente en casa seguramente te lo va a agradecer. Yo siempre les recomiendo que no nos enfoquemos nada más en, pues, arriba, abajo, las mismas posiciones. Busquemos siempre creatividad. El juego de roles es increíble. Póngase usted una peluquita de otro tono de su cabello, vístase diferente, algún outfit o algún disfraz. Encuéntrense en un bar, en un restaurante, así como de que no te conozco, hola, ¿cómo estás? Ay, qué interesante eso. A mí me pasó una vez eso. ¿Cómo te pasó? Yo le dije a mi pareja, a mi novio, le dije, vamos a jugar esto de los roles, ¿eh? Y como que no nos conocemos. Y ahí me dejó el mendigo. Ah, sí te dejó. Tanto de largo. Yo a esta vieja no la conozco. Hasta yo también lo haría. O que nos paguen, mis, que nos pague el viejo. ¿Cómo? Pues, ¿por qué no? O sea, a veces que luego buscan mujeres así en la calle, ¿verdad? O en su negocio. Claro, claro. Y le mando un saludo a todos porque es un negocio muy, pues, eso es un negocio. Sí, la prostitución. Pero que vengan con nosotras y que digan, ten dos mil pesos, ¿verdad? En serio, nada más por tener... ¿O cuánto se cobra, Pati, me dijiste? ¿Qué tiene, la abuela? ¿Qué onda? Yo cobro por enseñarles a bailarle al marido. No le aclares, Pati, está de la abuela esta loca. O a ellas mismas. Sí, debemos de cobrar. Mira el autocuidado. Pura vituperada. No, es buenísimo con lo que dice la maestra, Pati, porque... Maestra. De hecho, yo lo recomiendo mucho en terapia. Todo el empoderamiento que genera en la mujer, su autoerotismo, la autoseducción, genera un resultado que, en serio, el hombre es el que la disfruta. Se pusieron de acuerdo, se le pusieron de acuerdo a pasar negocio, ¿verdad? Y nosotras ya le pasó. ¿Qué, maestra? Pero la mujer también disfruta, ¿cómo no? Ah, no, por supuesto. Uno tiene que meterle 50-50, uno tiene nada más. Es que yo soy el marrano. A mí me metan las siete. Es que yo soy el marrano. Dos años sin mojar la brocha. No, pero que te pide. No, pero tengo los videos. Siempre te la pasas así, viendo ti masturgar. La que sabe usar la papaya no batalla. Troficando Rimas. Troficando Rimas. Tú pagas por sexo, güey. Ya te dije. No, pero no dije nada. Sí, les digo que hay múltiples beneficios de encochar todos los días. Miren, para empezar en los hombres, va a disminuir hasta un 33% la probabilidad de cáncer de próstata. Así que ahí viene. ¿En serio? Por lo menos 21 meses que tuvieran ustedes sus orgasmos. Maestra, ahora que dices eso, yo tengo un primo que tiene 27 y ya se está checando la próstata todos los días. Ay, le encanta. Yo le digo, no traes nada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Alonso. Alonso, así se llama. Y sí, dice que por prevención ya. Claro. ¿Qué fue? ¿Tú eres el primo? No, no, no. ¿Qué fue? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hola, maestra. ¿Y qué opina de eso que dijo Adrián Marcelo de pagar por tener relaciones? Porque ya me lo pasa, señor. Fíjate que si lo vemos como una profesión, la verdad es que es respetable. No, la que cobra sí, pero el que paga. El que paga. También. Podríamos decir que ya esta es una dinámica que no podemos erradicar así de buenas a primeras. No, no. Pero yo lo que sí lo recomiendo, porque se trata de jugar a los roles, es que si ustedes puedan hacer esta dinámica con su pareja. Así como de que llegues tú sabroseando y así como que pues va a ser, no sé, tanto y voy a hacer lo que tú quieras. ¿Por qué no lo personificamos, que tú eres un cliente? Ándale, tú que eres un juego de roles en el que yo... Ándale, aquí háganlo, que tú eres un cliente. Yo sería el cliente y ¿quién sería la...? Ella. Trixie. Ándale. ¿En serio? Sí, vamos a jugar. Pero cómo, o sea, pues tendría que ser de carro a carro, ¿no? No, estoy caminando, creo que ella está parada en la calle. No, ella está parada y ella también. No, ella está parada y tú llegas y le dices. No produzcan, déjense de cosas, porque aparte es una, como bien lo dice el mamá Chelo, es una ocupación muy respetable la del avión. Es el oficio más antiguo del mundo. Es cierto, es cierto. ¿Cómo se les llamaba en su tiempo, mamá Chelo? Respetable. Más antiguo que usted. No. Ah, ¿de qué hablan? No, mamá Chelo. ¿Cómo se llamaban antes? Sexo seguidoras, ¿no? Sexo seguidoras. No, se les decía... ¿O qué anchis? No, ¿cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba, hija? De la vida galante. Las mujeres de la vida galante, pero también... ¿La con dorado? Ay, no me acuerdo. ¿Ya ves el Alzheimer? No, pero había otras. Oiga, a mí es una pregunta rápido. El hombre, es que es muy importante lo de cáncer de próstata, hoy en día. Siempre, pero hoy lo tratan más. Si tienes sexo, todos los días disminuye. Pero si hay una masturbación, también es lo mismo. ¿Sigues con lo de la autostimulación? Es que llevo dos meses sola. Ya te había platicado. Sí, sí me dijiste, abuela. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen menos, obviamente va a aumentar también la posibilidad de un cáncer. Así también en las mujeres, para muchas otras cosas, ayuda para sentirnos menos estresados, dormir mejor. Los hombres duermen mejor. Por eso, de repente, las mujeres, cuando vemos que la pareja ya se ha quedado dormida después de tener intimidad, pues nos sentimos como que, oye, ¿por qué se duerme? Insatisfecho. Saquen la tarjeta, cerran. Porque se relajan, ¿no? Pero en los hombres, en los hombres sucede que la hormona del sueño empieza a activarse después de la descarga del orgasmo. Y en las mujeres no, nos ponemos así como que... Con razón me quedo dormida a las seis. Y sí, eso sucede. Entonces, comprendamos que es una cuestión total y absolutamente orgánica, para que no nos sintamos que nos están bateando en ese momento. ¿Qué pasó, Adrián? Eh, despiértate. Eh, eh. Pero tantos meses, nada. ¿Por qué nos levantamos tan duros con la carpa? Sí, claro. Es totalmente también natural y, de hecho, es una de las formas en cómo nosotros, que nos dedicamos a esto, nos damos cuenta a la terapia, chicos. Ah, yo le digo a mi, bueno, le digo a mi pareja, ¿vas a querer o a mear? Oigan, es porque hay una, obviamente, irrigación sanguínea. O sea, aprovecha. La necesidad de... ¿De qué se acordó, maestra? ¿Todo bien? No, todo bien. ¿Le gusta el mañanero a usted, maestra? Fíjate que, este, no soy tan... No eres tanto de... No, morning girl, no. Pero sí, este... ¿A quién te gusta a ti, maestra? No, no sé en la nochecita, ya que los chamacos ya se durmió. Ya, es que... Pero tú, mañanero, hay que descoser ahí todo. Fíjate que yo tengo el himen. Se me calcificó, hija. Se me calcificó. Está como... Sí, lo que hace. Ya se hizo piedra. Tengo un nuevo novio. Como prepucio de judío, sí. Tengo un nuevo novio que vende piñatas. ¿Ah, en serio? Me rompe la... En la mañana le hice una a mi esposo. Le mete el palo. Ah, piñata. Estas dos abuelas, ¿en serio? Es que en la mañana le hice una a mi esposo, pero dijiste piñata y yo pensé que... ¡Qué gracia, comadre! Pero es muy bueno eso que dice también, mamachelo, porque cada vez que va a tener intimidad, probablemente es como si estuviera virgen otra vez. Ándale, ándale. Se siente todo apretadito. Ah, cómo no. ¿Qué opina para ti? Está muy calladita. ¿Va a reañar tu papá cuando te vea así? Sí, bastante. Sí. ¿Qué opinas de esto? ¿Te gusta el mañanero? Sí, ¿por qué no? O sea, pero lo prefieres, mejor dicho. Lo prefieres sobre una intimidad ya después de una fiesta, un rapidín en un lugar prohibido. ¡Ay, ya vi, ya! ¡Ay, ya te explota! ¡Ay, ya te explota! ¡Por Dios, hombre! La buena, la buena. Que se laven el hocico en la mañana porque luego le se quede bien feo. Sí, a tostón. ¡Ay, muy feo eso! Huele a tu puro soñante, compañero. ¡Ay, de tarea, Miss! ¡Ay, de tarea! No dijo nada, Pati, por cierto, ¿eh? Mis niños, tenemos tarea y esta tarea va a estar muy interesante. ¿Cuál es, maestra? Les voy a pedir que durante la próxima semana, los próximos siete días, me van a regalar. Bueno, no a mí, no a mí. ¿Te los traemos en un frasco? Pero se van a regalar. No, no es necesario. A mí se me antojaron los de Adrián. ¿Cómo serán los de Adrián? ¿No queremos un salientito? Me van a traer su experiencia después de siete orgasmos, uno por día. ¡Ay! ¿Cómo un anecdotario? No, pues yo ya me voy a morir. ¿Hay que grabarse? Sí. ¿Hay que grabarse? No, no se grabe, no se grabe. Hija, pero yo con siete orgasmos me muero, yo no puedo. Ya no nos aguanta. Ya no nos aguanta. Yo le ayudo, mamá Chelo. ¡Ay, qué perro asco! ¡Ay, pues qué cosas, abuela! ¿Algo que agregar? No, pues tanta cosa, me voy a deshidratar yo. Cuidado con las rosaduras, mis niños. Comadre, algo que quiera decir la muchacha. ¿Para qué le preguntan? ¿No ha hablado nada? ¿Para qué pierdes tiempo? ¡Eh, va a hablar, va a hablar! Mejor da el teléfono de tu chico. ¡Abrele, abrele! ¡Abrele, abrele! Ella, déjenme pasar a la maestra. Ella es experta, maestra. No, 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 por favor. Esta es tarea individual. Si tienen pareja, lo pueden hacer con su pareja. Si no pueden, lo pueden hacer de forma individual. ¿Siete días? Siete días. ¿Derecha o izquierda? Eh, pueden hacer nada para que no se me desgaste. Yo le voy a dar un consejo a la audiencia. Usted póngase la mano debajo de una nacha y luego unos dos minutitos y hasta que se duerma la mano y va a parecer que se la está haciendo alguien más. ¿Qué siente? ¿Qué siente rico? ¿En hielo? ¿En hielo? Le llaman la mano, perdón, la mano pachona, la mano pachona. Sí, sí, cómo no. Ahí lo voy a hacer hoy en la noche. O si no, con pulpa negra, mira nomás a un lado. ¡Qué fuego! Salen, salen disparados. Vamos a hacer muchas cosas, chelo. La del torero. La del verdugo. ¿Cuál es la del torero? La del torero, ¿la quieres? Sí, la del torero, ¿cuál es? El espejo es, pones el espejo y las pompitas así nomás dos perros. ¿O la cuanta? ¿La del verdugo? La del verdugo. ¿La del chango la quieren? ¿Cuál es la del chango? La del pianista, te la sabes. Ay, díganlas, ¿cuáles son? Déjame, déjame, te digo, la catapulta de las... ¿Cuál es la catapulta? Cuando tú estás así, pues la aprietas así abajo. Y ya cuando acá, pues ya la sueltas y... No, no, no. Hola, Estrada, ¿te sabes una, tú? No, 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 esa no. A ver, no, ya tiramos chip nosotros a los hombres. ¿Sabes qué? Yo estoy más especializada. Tírale un chip de deditos a las... No, a las mujeres. Tírale un chip. Estoy más especializada de la masturbación femenina y pudiéramos hablar de... Yo sí invito a los juguetitos, entonces por lo menos utilicen un juguete. Si no tiene un juguete, siempre en el estado de... Yo me metí un patrón, yo me metí un chipote chillón. Un chipote chillón. Andaba a chichir cuando caminaba. Caminaba a chichir. A ver, tú dijiste un juguete, un patrón de mi sobrino. Oye, yo, güey. Oye, tú, pues aquí eres el perro, a ver. Un atal. Un atal y te lo metí a... ¡Es temero! ¡Es temero! Hasta ya no vas a quedar, abuelo. En serio, mamá. A ver, Silvia, gracias. Porque en serio, sí, nos ponemos a veces muy, pues muy irreverentes. Pero esto es un tema que es muy nutritivo. Y esto fue... La Escuelita del Sexo. Put your head on my show. Gracias. Esto fue... La Escuelita del Sexo.